Amor sin vanidad Es mi bendita madre que fue mi amor primero Amor incomparable, amor sin vanidad Mi madre es noble y buena, es tierna y cariñosa Muy sonriente y graciosa sus consejos me da Por eso he pensado que si algún día me falta Tal vez yo no resista el dolor de la orfandad Por eso he pensado que si algún día me falta Tal vez yo no resista el dolor de la orfandad Hoy estoy muy dichoso, madrecita querida Hoy es mi día grandioso porque contigo estoy Intensas alegrías se cruzan en mi mente Y por eso al cielo mis alabanzas doy Intensas alegrías se cruzan en mi mente Y por eso al cielo mis alabanzas doy Mientras estés conmigo, madrecita querida Habrá alegría en mi vida como hay brillo en el sol Porque tú eres la fuente de mis inspiraciones Nuestros dos corazones palpitarán de amor Porque tú eres la fuente de mis inspiraciones Nuestros dos corazones palpitarán de amor Nuestros dos corazones palpitarán de amor Y por eso alabanzas doy